Desde hace cuatro meses la comunidad del barrio Colinas del Seminario, Comuna 5 Barranca Bermeja, vienen sufriendo por los malos olores y la proliferación de mosquitos que se presenta ante la contaminación que vino siendo objeto de la quebrada de las camellias. Esto por la caída de las aguas negras que produce un tubo que según la comunidad no entienden por qué después de tanto tiempo se viene presentando esta problemática. Bueno, la verdad no me esperaba eso, pero sí la comunidad está un poco preocupada, primero que todo por los malos olores y hace más o menos como un mes se ha venido presentando la cuestión. Ya yo pasé la solicitud hablando con uno de los señores de aguas que hizo el trabajo acá en el alcantarillado y él me respondió diciéndome que sí, que él iba a pasar ese informe allá. Eso más o menos hace como un mes, pero hasta ahora no he hallado repuesto. Aseguran que dan gracias a Dios por los trabajos que se realizaron, por la construcción de la red de alcantarillado, pero piden con urgencia solucionar esta situación que hoy los tiene preocupados por las enfermedades que puedan generar. Hay mucha zancudera, eso lo hemos notado. No sé si de pronto por el cambio de ambiente, del clima, o sea, de pronto cuando se presenta, y pues esto también trae zancudo, ¿no? Trae zancudo, aparte de malos olores, trae zancudo. Y todo eso, se sabe que el zancudo donde pica, esto puede afectar la piel, la persona. Entonces, para la salud, pues no es que sea bueno. Se tal espera una respuesta de la empresa encargada para que se dé una pronta solución a esta problemática.